Saludos mi gente, bienvenidos, gracias por estar con nosotros nuevamente en este su espacio La Hora. Felices y contentos de recibirles una vez más para compartir juntos el contenido que hemos preparado en el día de hoy. Siempre especial para todos ustedes. Señor Osorio, ¿cómo está usted? Bien. Oye, fue una semana como muy larga. Bien, bien, larga. Sí. ¿Por qué? Ay, que yo estaba ansiosa yo por ver todo el equipo y todo, que yo como que... No, esta semana ha sido corta. No sé. A veces las semanas que son productivas se convierten en cortas. Bueno, quizás la mía porque no fue muy productiva. ¿Y usted, todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Gracias, amable televidente, como cada semana por estar ahí al frente de su televisor. Y yo feliz de compartir con ustedes, junto a esta gran comunicadora, todo un contenido que realmente lo van a disfrutar. Claro que sí. No se pierdan que a punto por punto, porque Fernando está... Fernando dijo que venía durísimo. Yo no sé duro de dónde, de qué lado, pero es que venía duro. No, lo que pasa es que él parece que habló con Octavio Dottel. Ay, 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 ay. Y Octavio Dottel, al darle la libertad, pues se puso contento cuando llamó a Fernando. Y llamó a Fernando para decirle que ya él estaba en libertad. Bueno, está bien. Y Fernando es una persona muy bien informada. Sí. Y de una vez, Dottel y Fernando se pusieron de acuerdo para dar su salida, no allá en la Venezuela. No, 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 allá no se puede nada, allá. Lo que sí la gente de allá quiere es que caiga una agüita, entonces Dorian viene y se desvía. Hay por el temor que dije que le podían poner algunos paqueticos de droga. Por eso se demostró. No, yo no sé, los dominicanos tienen como una cosa ahora mismo, que nada quiere ir para allá. Nada. No, pero está bien, Dorian se desvió, pero lo que necesitábamos eran lluvias. Para ver si se llevaba un poco de esa mala cosa. Sí, porque una semana entera hablando de abusador, de abuso. De aquello. ¿Qué es esto? Imagínate. O sea, en dominicanos no es otro tema. Y hablando de abusador, agarraron la abusadora. Oh, sí. Sí. Como dice Consuelo, ella es la abusadora. La abusadora, exactamente. Oye. Porque, di que, si usted es la esposa del abusador, entonces usted es la abusadora. Consuelo siempre salta con temas o cosas. Sí, claro. Es que como que a todos hay que ponerle un poco de cosidad para, imagínese. Tenemos cuántos años hablando de política. Danilo lleva siete en el gobierno y son siete años de oposición y de que si hizo, no hizo, que si brincó el charquito, que si fuese. ¿Y lo brincó? Bueno, él parece que sí. Ay, coño. Está brincando el charquito. Ahí, ahí, ahí. Y no, Danilo ha hecho buen gobierno. No, claro, claro. Dentro de las cosas que se han manejado internamente de ellos, pero se han notado algunas cosas en el país que realmente se puede decir que el gobierno ha podido hacer algo. Sí, o sea, tenemos un país mucho más organizado que hace 20 años atrás. Aunque dicen que no son las secuelas de Leonel que vienen todavía. No, no, pero eso es de Leonel. Eso es de Leonel. Exacto. Aunque estamos, no se han resuelto los problemas eléctricos. No, claro. Ni de salud, pero vamos caminando ahí. O sea que... No hay de otra que esperar y ver qué va a pasar con todo esto. Darle gracias a Dios que estamos bien. Así es. Vamos a la primera pausa comercial y al regreso aún hay más en este su espacio. Laura. Agostad, ¿cómo está? ¿Tú sabes dónde va a llenar los Incontax este año? Recuerda lo que te pasó el año pasado. Usted sabe que llenándolo Incontax no en cualquiera se confía. ¿Ve dónde Pía Álvarez? Pía Álvarez te pone al día. Cierto. Llenándolo Incontax cualquier persona te envuelve. Yo recomiendo a Pía Álvarez. Papá Pedro te resuelve. Ok. ¿Vamos a dónde Pedro? Sí. Sal contento y de acuerdo. Y diciéndole a las deudas, con el Incontax yo resuelvo. Andújara Distribution, con sus productos de belleza Vital View, están revolucionando el cuidado del cabello con una línea completa desde el gotero Anticaída y la línea capilar de Higüereta y Argan Vital View. Llámenos al teléfono 646-600-0165 y encontrará la Lidia más completa y variada. Para lucir un pelo saludable y brilloso, solo debe confiar en Amdujar Distribution 646-600-0165. Uh-La-La Salón de Belleza, con todas las técnicas más modernas para que tú luzcas como una verdadera reina. Desde cortes de pelo, tintes, manicure, pedicure, maquillaje, en Uh-La-La lo encuentras todo. Estamos ubicados en el 206 East de la calle 198 en el Bronx. Uh-La-La Salón de Belleza. Tu primera presentación habla muy bien de ti. Para que te sientas una mujer segura y elegante, tú tienes el lugar. Salón de Belleza, Uh-La-La. Salón de Belleza, Uh-La-La. Tu imagen habla muy bien de ti. Haz como yo. Pon tu imagen personal en manos expertas. En La Beauty Salón son verdaderos profesionales. Mis uñas también son puestas en las manos expertas de La Beauty Salón. La Beauty Salón, la catedral de la belleza. Ubicado en el 2128 de Jerome Avenue en el Bronx. ¿Vienes o estás en República Dominicana? ¿Estás buscando comodidad y accesibilidad? Hotel Enrique te ofrece la mejor ubicación cerca de la zona colonial Malecón Parque El Conde, Santo Domingo. Clínicas, supermercados. Además te ofrece el servicio de habitaciones sencillas, dobles, triples y cuádruples. Todas con TV Cable, Wi-Fi, aire acondicionado, agua caliente, parqueo las 24 horas y sistema de seguridad de circuito cerrado. Próximamente, servicio de desayuno, jacuzzi y gimnasio. Estamos ubicados en la calle Enrique Enriquez, número 53 de Gascua, en el Distrito Nacional. Comunícate con nosotros al 809-920-8796 y visita nuestra página web www.hotelenrique53.com Hotel Enrique Somos el viento de la esperanza, energía y libertad. Somos la fuerza que mueve la patria, somos la luz de la verdad. Somos pueblo que marcha entre la gente, sumando esfuerzos, buscando unidad. Conquistando la patria que lleva centro, que nuestros sueños se hagan realidad. Fuerza de un pueblo unido, fuerza de un pueblo que sueña, somos el pueblo que va adelante, somos la fuerza en todas partes. Promoviendo el progreso con él, avanzamos juntos con él, la fuerza del pueblo ha decidido el regreso a Meliolet. Continuamos con su programa La Hora y como siempre aquí está el doctor Eric Díaz, quien tiene siempre invitados especiales con conversaciones muy interesantes. Así que vamos paso al doctor Eric Díaz aquí en su programa La Hora. Bienvenidos de nuevo a su segmento con Eric Díaz, un servidor. El día de hoy queremos invitarles a una exposición fotográfica con el título Desde mi Ventana, Fotorgasmos de Manuel Sierra, un fotógrafo muy querido de la comunidad dominicana en Nueva York. Este evento se llevará a cabo en el Juan Pablo Duarte Community Space el día, bueno, del 9 de septiembre al 30 de septiembre. Los invitamos a que acudan y los esperamos por allá. El día de hoy tenemos de nuevo con nosotros, por segunda vez, a Yadira Fernández, la fundadora de Comunidad Escuela Guasumal Gurabo, que viene a recordarnos de qué se trata su fundación y sus grupos de ayuda a la comunidad. Y también hablarnos de su viaje a la República Dominicana y todo lo que aconteció por allá. Bienvenida, Yadira. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de presentarme aquí en tu precioso programa. Ya tú eres parte de la familia del programa La Hora de Rafael Osorio. Sí, eso veo. Así que, Yadira, para que el público recuerde de qué se trata el grupo que ha formado Comunidad Escuela Guasumal Gurabo y también la fundación que hiciste a nombre de tu madre o de tu abuela. De mi abuela. De tu abuela. De qué se trata todo eso, para luego hablar de todo lo que aconteció en la República Dominicana con ustedes recientemente en el mes de agosto. Ok, todo fue creado para un reencuentro de la comunidad, para poderme reencontrar con todos los profesores y los alumnos de mi niñez, de mi infancia. Después quisimos estar ayudando a todas las personas más necesitadas de la comunidad de Guasumal Gurabo y así comenzó todo. Ah, excelente, excelente. Ya habías venido al programa anteriormente y habíamos hablado de que tienes un grupo, unos grupos en las redes sociales donde se han podido aglomerar muchas personas que viven en la comunidad de Guasumal Gurabo, en República Dominicana y también que viven en el exterior. Exactamente. Y aparte de eso, tuvieron un evento el día 18 de agosto. Tuvimos un evento el 18 de agosto en la capilla Nuestra Señora de Fátima, que es de la comunidad. Un evento precioso, una actividad donde nosotros nos reencontramos todas las personas de la comunidad. Hicimos actividades, entregamos diplomas a profesores de los años 70 y 80 y también hicimos un sinnúmero de actividades para recordar tiempos de nuestra infancia. Excelente. Fue una actividad maravillosa. Sí. En cuanto a esa actividad y a las otras actividades que lograron hacer ustedes en esos encuentros, sé que hicieron un operativo médico. Sí. Y cuéntame un poco de las donaciones que hicieron también, que ustedes recaudaron muchas donaciones de diferentes sectores que le enviaron a ustedes. Sí. Duré trabajando aproximadamente como tres meses, haciendo donaciones, recolectando donaciones desde aquí, desde Estados Unidos. Y también hice donaciones de allá, de República Dominicana. Sí. Después de tres meses de arduo trabajo, pudimos colectar todo y pude enviar varias cajas allá, donde durante los diez días de estadía que estuve allá, se hicieron muchas actividades para entregar donaciones a todas las personas más necesitadas de la comunidad. Ok, ok. Y aparte de eso, el operativo médico, ¿en qué consistió? ¿Y cómo se dio ese...? El operativo médico fue un compañero amigo mío de allá de la comunidad que me puso la idea de que hiciéramos un operativo médico en la comunidad porque había muchas personas que tenían enfermedades y sufrían de muchas cosas y en realidad no tenían las posibilidades de ir a un hospital o de ir a una clínica. Y surgió la idea de que nosotros pudiéramos hacer un operativo médico en el colegio María Rosa Cruz, del colegio de mi mamá. Allá hicimos un operativo médico que fue todo concerniente a endocrinología. Estuvimos haciendo exámenes de la glucosa y exámenes de la presión arterial. También tuvimos una interesante charla donde el doctor Rafael Hernández le explicó a todas las personas de la comunidad cuáles eran los riesgos y darle más educación acerca de la diabetes. Ok. Y por ejemplo, en ese operativo, ¿cuántas personas acudieron aproximadamente al operativo médico? De verdad que tuvimos la presencia de muchas personas de la comunidad, tanto en el operativo médico como en la actividad de la capilla. El padre de la capilla estaba admirado porque me dijo que tenía muchísimos años que no había reunido tantas personas de la comunidad como lo pudimos lograr tanto en la actividad de la capilla como en el operativo. No sé exactamente un número, pero hubieron más de 150 personas. Ok. Es un número importante. ¿Pudiste darte cuenta de cuáles son las necesidades de salud que imperan en esa comunidad? ¿Qué problemas son los que los pobladores de esa zona son los más frecuentes de todo lo que fueran a visitar allá? Sí, me di cuenta que había muchas personas que sufren de diabetes. Dentro del operativo médico, el doctor Rafael Hernández pudo chequear que habían aproximadamente como 18 personas de las que se le tomó el examen de la glucosa y lo tenían en 400 y 500 el resultado. Wow. Bien elevado. Lo normal del nivel de glucosa es menos de, vamos a decir, menos de 200. Sí, también vi mucha precariedad en cuanto es a los medicamentos, a los pamper para personas adultas, también para la alimentación, mucha precariedad en la forma en que las personas allá están viviendo. Voy a trabajar duramente aquí, vine con todos los ánimos para seguir trabajando y seguir buscando donaciones. Ahora que estoy en proceso de crear la Fundación María Rosa Cruz, que le voy a poner el nombre en honor a mi abuela, voy a tratar de seguir ayudando a mi comunidad. Para nosotros la verdad que es un privilegio poder ser parte de poder promover esta iniciativa tuya y la verdad que te seguimos diciendo que el mismo Rafael Osorio y nosotros aquí en el programa estamos a tu orden para que sigas y para que otras organizaciones que estén ayudando a la comunidad, este programa está abierto para apoyarlos y para seguir ayudando a la comunidad. Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad. Y te felicito de verdad de nuevo, excelente trabajo. Muchísimas gracias, gracias por tu invitación. Señores, recuerden que este segmento es presentado por HDR Healthcare Network, nuestros centros, nuestros médicos, nuestro idioma. Gracias por estar con nosotros y seguimos con el programa. Alimentos que te hacen ser feliz. Una muy buena pregunta, ¿verdad que sí? Sí, pues déjenme decirle, hay alimentos con los cuales nosotros podemos cambiar de ánimo, cambiar hasta de actitud muchas veces porque tienen algunas sustancias que nos provocan la felicidad. Conozcamos a continuación cuáles son esos alimentos para que usted también lo pueda ingerir en casa y de esta manera sentirse más feliz. El chocolate amargo, además de ser delicioso, tiene grandes beneficios para nosotros. Una de las más importantes que ayuda a regular el flujo de la sangre en el cerebro, lo que mejora nuestro humor y nuestra capacidad de concentración. El yogur griego. El yogur griego aporta calcio, incluso más calcio que la leche. Esto nos ayuda a estimular los neurotransmisores del cerebro que nos hacen sentir felices. El ajo. El ajo ayuda a combatir la depresión y el estrés, ya que incrementa la serotonina cerebral. Además tiene un efecto sedante que mejora el estado de ánimo. El brócoli. Mejora la visión y el desarrollo del sistema nervioso. Es un antidepresivo natural y tiene un alto contenido en compuestos azufrados que ayudan a combatir las enfermedades degenerativas y algunos tipos de cáncer como el de pulmón y el del colo. Espinacas. Las espinacas son un calmante natural que a su vez favorecen los sentimientos positivos. Contienen nutrientes que se han asociado al placer y la felicidad. Nueces. Las nueces tienen un alto contenido en omega-3, que es esencial para las neuronas, mejorando la memoria y el estado de ánimo. Todos los frutos secos tienen fuertes nutrientes que mejoran el estado de ánimo. Las carnes magras como el pollo, el pavo o el cerdo ayudan a reconstruir las células y tejidos del organismo. Activan la serotonina que es la responsable de regular el sueño, el bienestar y el placer. Cereales integrales. Esos aumentan los niveles de serotonina porque estimulan la secreción de insulina y por tanto se mejora la absorción del triptófano. Huevos. Los huevos son un gran aporte de energía. Contienen zinc, vitamina B, yodo, omega-3, proteínas y ácidos grasos. Todos ellos necesarios en la alimentación diaria. Si consumes huevo, pues estarás más enérgico. Plátano. El plátano también tiene triptófano, por lo tanto ayuda a la producción de la serotonina, responsable del estado de ánimo y la felicidad. Cerezas. Es considerada como una aspirina natural porque contiene atroxianin, que estimula la felicidad. El salmón. Es un pescado azul rico en ácidos grasos, omega-3. Este es un ácido graso esencial en la síntesis de la serotonina, de manera que aumenta la autoestima y la concentración. Manzanas. Las manzanas producen un efecto relajante y aumentan la felicidad. Naranjas. Toma un zumo de naranja natural cada día y además de reforzar tu sistema inmunológico, disminuirás el nerviosismo y el mal humor. Estamos de vuelta en su espacio La Hora. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Los temas de actualidad política y mucho más se tratan aquí, punto por punto. Fernando Andújar y Rafael Osorio siempre vienen debatiendo cosas, señores, que, bueno, yo alguna vez ni me quiero meter en ese pleito de esos dos para no salir un taja. Vamos a ver qué nos tienen en este espacio La Hora, punto por punto, con Fernando Andújar. Gracias, amable televidente, por continuar con nosotros en este su espacio La Hora. Ha llegado el momento de su segmento Punto por Punto, con Fernando Andújar, que se está debiando como se debió el ciclón Dorian. Ahora no encuentra puerto. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo te sientes? Excelente. Tú estás rosadito, muy elegante, bonito. No, 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 este programa es de categoría y hay que ponerse a la altura del programa. No, no. Estamos excelentes. No, y ya viene... Vamos a ir pidiendo ya el verano. No, y viene el mes de la prevención del cáncer. Ah, sí, 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 sí. O sea que desde ya este programa estás a la orden de los organizadores de las caminatas a favor de la lucha contra el cáncer. El Señor se manifiesta grandemente y hay personas que tienen cáncer, lo ha curado. ¿A Dios? ¿Y a mí? A ti, eso es un ejemplo tuyo. Yo soy un ejemplo vivo. Un ejemplo viviente. Y que darle gracias al Señor y también a los médicos de este país que han trabajado. Un ejemplo vivo. Le doy gracias a Dios, a mi familia y a los médicos que me atendieron que estoy fuera de peligro de cáncer. Un último ejemplo. Felicidad, hermano. Dios te salvó. No, ese me salvó. El Señor te salvó, hermano. Bueno... Es que no lo ha salvado nadie a Amarante Baré. No, líder. Ven acá. Tú sabes que... ¿Qué pasó con él? No, Amarante Baré son de las alitas cortas del PLD. Pero muy cortas, pero ni de pollito acababa de nacer. Los pequeños delfines tuvieron... ¿Cómo? ¿Delfines? Los pequeños delfines. Él tuvo un año y medio recorriendo todas las calles de República Dominicana, pero no salió nunca de un 1%. No creció. Lo dejaron que creciera, pero no tiene liderazgo propio. El miembro del comité político, del buro federal político, del PLD, de lo que controla la nación, no alcanza ni un 1%. Pero venga acá, es que... ¿Y cómo? Porque tú seas miembro del comité político... No, no, pero dentro de su partido... No te da categoría de público. Tú sabes que ninguno de esos miembros del comité político, con raras obsesiones, son dos o tres. Son gente que son aquí... No, no, lo que están votando en contra de él son los maestros que estaban en la ADP o están, que él nunca le dio un aumento, aún teniendo el 4%. Pero tú... Y lo de inmigración, con todos esos haitianos... Es de la gente del comité político, pero ninguno... Los miembros del comité político del PLD, muy pocos tienen popularidad. La mayoría, casi la tres cuarta parte de los miembros del comité político del PLD, no tienen aceptación popular. Son gente que son desaprobadas por el pueblo. La gente no quiere saber de ese comité político del PLD. con raras excepciones, quizás de dos o tres miembros, tienen un poquito de popularidad. Y entonces, ¿cómo llega Gonzalo Castillo al comité político sin ver pasado por ningún organismo? Pero Gonzalo Castillo, como él lo ha demostrado, tiene 30 años de militancia en el PLD. Bueno, tú que estás hablando de Gonzalo Castillo, tiene 30 años de militancia en el PLD y ha hecho además recorrido el país junto con Danilo Medina en su visita sorpresa domingo tras domingo y quizás le ha endorzado su popularidad, porque te voy a explicar algo. No ha recorrido ningún país. El país tiene 258 municipios. Y Danilo ahora que va por la visita sorpresa número 256. Bueno, lo que sí es que de los seis delfines que Danilo lanzó hace un año y medio, se ahogaron todos, ninguno creció más del uno punto. Entonces, Gonzalo Castillo en una semana, en una semana, según dice la nueva encuesta desde ayer viernes del New Link, dice que está punta a punta con Leonel Fernández. ¿Quién? Que sube nueve puntos y Leonel disminuye siete. Pero, 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 ¿quién está punta a punta con quién? Bueno, ahora mismo, según las personas que dicen que van a votar por el PLD, dicen que votarían el 47% por Leonel Fernández y el 34% por Gonzalo Castillo. Y eso en una sola semana. Óyeme, el punta, la punta a punta, sí, donde nace y muere la República Dominicana. Uno en Dajabón y otro en Higüey. No, pero ¿qué? Así está la distancia entre Gonzalo Castillo. Entonces, oye, con razón Reinaldito Pechito, está tan incómodo. Incluso yo les recomendé a Osirio López que llamara al doctor Erick Díaz, que tenías buenas recomendaciones para que Pechito pudiera hacer un repunte. Pero es que Pechito no tiene que incomodarse con Danilo ni con nadie. La culpabilidad la tiene él mismo. Es que él no es aceptado por el pueblo dominicano. Pechito tiene 50 años en el PLD y tiene como 20 años siendo senador. Y no adquiere popularidad. El pueblo nunca lo ha aceptado. Él ha sido senador porque el PLD lo ha llevado, pero no por voto propio. A que el pueblo nunca acepte a la Junta Central Electoral por lo ambivalente que son. No, pero tú sabes... Fijaron una posición... No, no, no. Fijaron una posición de que hoy, 31 de agosto, 4 de la tarde, cerraba el plazo de las candidaturas. Usted o se retiraba o reafirmaba si continuaba en la contienda. Tenemos tiempo en esta parte para poder desglosar eso. ¿Y qué tú pretendes? ¿Hablarme de la Junta y todo sufrir? No, no, no. Espérate, lo que pasa es que la Junta Central Electoral... ¿Tú te acuerdas aquella frase en la pasada elección en que Danilo Medina dijo yo quiero mi Congreso, yo quiero mi síndico? Bueno, pues también Danilo Medina tiene su Junta Central Electoral y también tiene su Tribunal Superior Electoral. ¿Qué sucede? Como los delfines todavía no se ha decidido, no han podido hacer las tres encuestas que dijeron que iban a hacer, entonces, si el plazo se vencía hoy, todo tenía que inscribirse. Eso la más beneficiaba a Leonel Fernández. Ante una petición del dueño de la Junta Central Electoral, Danilo Medina, le pidió una prórroga de 10 días más para ponerse de acuerdo para que sus delfines se fueran retirando y terminar a Gonzalo Castillo, que es el que ha podido tener mayor popularidad. Oye, pueden poner la fecha para el día 5 de octubre y Gonzalo Castillo no va a despegar. Los delfines juntos solamente tiene la cura el doctor Eric Díaz, a los peleadistas danilistas que llamen al doctor para que le dé el oxígeno que él puede poderlos revivir. Entonces, ¿tú piensas que el liderazgo no se endorsa? Porque el liderazgo se puede endorsar, hermano. Olídate de eso. ¿Por qué no ha salido un líder de los reformistas que haya capturado el liderazgo de Balaguer? Porque Balaguer nunca lo señaló. Porque Balaguer fue bastante egoísta. Y no señaló a nadie. Mira, tú que pusiste un ejemplo, ¿tú te acuerdas la última elección presidencial de José Francisco Peña Gómez? En la primera vuelta, el líder máximo del PRD saca 47.6. Ajá. El PLD saca 37 con Leonel Fernández y Balaguer saca un 18 o 20% de los votos. ¿Qué sucede? Balaguer endorsó su liderazgo a Leonel Fernández y traspasó todo su voto en la segunda vuelta. Peña Gómez sacó el mismo porcentaje. Los liderazgos... ¿Se endorsan el liderazgo? Los liderazgos no se endorsan. Pero Joaquín Balaguer se le endorsó a Leonel Fernández. Se construyen trabajando. Y ese grupo que está ahí no ha trabajado para crear un liderazgo sólido que dé al traste con el desplazamiento ni de Danilo ni de Leonel. Nos vamos a una pausa. Al regreso, Fernando tiene más. ¿Agozac? ¿Cómo está? ¿Tú sabes dónde va a llenar los Incontax este año? Recuérdate lo que te pasó el año pasado. Usted sabe que llenándolo Incontax no en cualquiera se confía. ¿Ve dónde es Pía Álvarez? ¿Pía Álvarez te pone al día? Cierto. Llenándolo en Incontax cualquier persona te envuelve. Yo recomiendo a Pía Álvarez. Papá Pedro te resuelve. Ok. ¿Vamos a donde Pedro? Sí. Sal contento y de acuerdo. Y diciéndole a las deudas con el Incontax yo resuelvo. Andújara Distribution con sus productos de belleza Vital View están revolucionando el cuidado del cabello con una línea completa desde el gotero anticaída y la línea capilar de Higuareta y Argan Vital View. Llámenos al teléfono 646-600-0165 y encontrará la lidia más completa y variada. Para lucir un pelo saludable y brilloso solo debe confiar en Andújar Distribution 646-600-0165. Hulalá Salón de Belleza con todas las técnicas más modernas para que tú luzcas como una verdadera reina. Desde cortes de pelo, tintes, manicure, pedicure, maquillaje en Hulalá lo encuentras todo. Estamos ubicados en el 206 East de la calle 198 en el Bronx. Hulalá Salón de Belleza. Tu primera presentación habla muy bien de ti. Para que te sientas una mujer segura y elegante, tú tienes el lugar. Salón de Belleza, Hulalá. Tu imagen habla muy bien de ti. Haz como yo. Pon tu imagen personal en manos expertas. En la Beauty Salón son verdaderos profesionales. Mis uñas también son puestas en las manos expertas de la Beauty Salón. La Beauty Salón, la Catedral de la Belleza. Ubicado en el 2128 de Jerome Avenue en el Bronx. ¿Vienes o estás en República Dominicana? ¿Estás buscando comodidad y accesibilidad? Hotel Enrique te ofrece la mejor ubicación cerca de la zona colonial Malecón Parque El Conde, de Santo Domingo. Clínicas, supermercados, además te ofrece el servicio de habitaciones sencillas, dobles, triples y cuádruples. Todas con TV cable, Wi-Fi, aire acondicionado, agua caliente, parqueo las 24 horas y sistema de seguridad de circuito cerrado. Próximamente, servicio de desayuno, jacuzzi y gimnasio. Estamos ubicados en la calle Enrique Enríquez número 53 de Gascuet, en el Distrito Nacional. Comunícate con nosotros al 809-920-8796 y visita nuestra página web www.hotelenrique53.com Hotel Enrique. Somos el viento de la esperanza, energía y libertad. Somos la fuerza que mueve la patria, somos la luz de la verdad. Somos pueblo que marcha entre la gente, sumando esfuerzos buscando unidad. Conquistando la patria que llevas dentro, que nuestros sueños se hagan realidad. Fuerza de un pueblo unido, fuerza de un pueblo que sueña, somos el pueblo que va adelante, somos la fuerza en todas partes. Promoviendo el progreso con él, avanzamos juntos con él. La fuerza del pueblo ha decidido el regreso a Melioñez. Con cualquier circunstancia, es para darte que va a ver. Bueno, amigos televidentes, ya estamos de regreso con la pista encendida en este subsegmento punto por punto, junto al licenciado Fernando Andújar. Profesor. Antes de irnos a la pausa, hablábamos de liderazgo, no se transfiere. No se endorsa, sí. No se endorsa. Que no sueñen los tres candidatos peleadistas que están a favor de Leonel o a favor de Danilo. Que mientras ellos dos están, que no sueñen y respiren. Mira, olvídate de eso. Hay una situación... Para él, el 6 de octubre, candidato oficial del partido de la liberación dominicana. Y después, enfrentarse con el danilismo, y ahí sabemos si Danilo es traidor o no. Mira, te voy a explicar una cosa. Tú tienes... Es verdad, hay una situación muy difícil en el grupo de Danilo Medina. ¿Por qué? Porque las seis personas que salieron primero a caminar el país para ver si podía conseguir ese liderazgo de Danilo Medina, diciendo que yo era en el relevo de Danilo Medina, ninguno pudo subir un 2% de popularidad. ¿Qué sucede? Pero lo que se está vilumbrando ahora mismo, que no es una contienda de Gonzalo contra Leónel Fernández. Es una contienda de Danilo Medina contra Leónel Fernández. Porque ahí se está poniendo un juego. Como el PLD ha demostrado, quien sea dueño del presupuesto, quien firme el presupuesto es el dueño del partido. Danilo Medina sabe que si mañana Leónel Fernández sale candidato tan solo del PLD, a partir del otro día toda esa gente del comité político, los diputados, senadores, que una vez fueron leonelistas y después se viraron a Danilo Medina, volverán a Leónel Fernández y él se quedará solito. Así mismo quiere volver Rubén Luna a ser candidato a diputado de Ultramar por el PRD. Sí, pero ya está designado, sí. Sí, no, él está designado. Está designado por el PRD. Pero quiere volver a qué? A una alianza porque él quiere que lo arrastren. Porque no hay liderazgo. ¿Entonces quiere ir con el PLD? Con el PRD. No, no, yo... No, 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 el PRD. Ellos están empujando a Gonzalo, los PRDistas inscribieron 45 mil votantes en su padrón. Pero ustedes saben para qué? Para dejar suelto a los PRDistas para que puedan votar en las elecciones abiertas por el P, por Gonzalo Castillo. No, 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 no. Porque ellos sueñan con volver con Gonzalo Castillo a guisar en el poder. No, 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 no. No, 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 no. Te voy a explicar algo. Te voy a explicar algo acerca de eso, sí. Dame tiempo para explicarte eso. Oye, PLD número uno, PRM número dos, Partido Reformista número tres, la coalición Guillermo Moreno, Minú y otros partidos cogerán la posición número cuatro. El PRD se vislumbra en el séptimo lugar atrás de Elvis y Vincho. Te voy a explicar algo. Anótelo hoy. No, pero vamos a explicarte algo. La decisión de Miguel Vargas, una decisión muy inteligente. ¿Tú sabes que el PRD de tener una militancia o un padrón electoral de militante de un millón trescientos mil miembros los redujo a cuarenta y cinco mil? ¿Tú sabes para qué? Para poder tener dominio de ese partido porque ya ese partido... Para tener dominio del que... Pues él tiene dominio... No, no, no. El que controla el dinero que controla el partido. Pero no, no, pero espérate. Si son un millón de personas que estaban inscritos en el padrón, Miguel Vargas no podía ganar una convención interna en el partido porque Guido no se la podía haber ganado. Ahora mismo, ellos limpiaron ese padrón. Nada más dejaron los cuarenta y cinco mil personas que él cuenta con ellos. ¿Qué sucede? Ahora ya pueden haber mil convenciones y Miguel siempre va a ser dueño de ese partido. Ya ese PRD es definitivamente para Miguel Vargas. ¿Qué sucede? Eso no tiene nada que ver con la convención del PLD. ¿Por qué? Porque el día de la convención hasta los PRMistas que se inscribieron en el padrón del PRM, si decidieran ese día votar en la convención del PLD, pueden hacerlo. Porque la Junta lo dijo muy claro. Porque eso, el padrón... No, no, no. el padrón del PLD es el padrón de la Junta Central Es abierto. Es abierto. Todo el mundo puede votar en el padrón del PLD. Sí, sí, pero escucha... Hasta los enemigos del PLD pueden votar en ese padrón. Oiga a mí. Sí. El que esté libre que no esté dentro de otro padrón... Sí, no, 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 eso es mentira. Te voy a explicar. Los que están inscritos dentro del PRM, si ese día decidieran votar en el padrón del PLD, pueden votarlo. Eso está dicho en la resolución de la Junta Central Electoral. Lo que no pueden es, los que no tienen inscrito en el PRM, votar en el PRM porque es cerrado. Nada más salen los que tuvieron inscrito en ese padrón. Pero todo el mundo, las personas que no están inscritas... Pero lo que yo veo es que tú estás de acuerdo en todo. Tú estás como los diputados. ¿Con qué líder? Tú estás como los diputados. No. Y defendiendo al PRD. Ahora están los diputados aprobando la ley de préstamos rural. Yo no estoy defendiendo al PRD. Yo estoy defendiendo. Yo estoy diciendo que la ley es para que el pueblo se entere que en el padrón del PLD los amigos y enemigos del PLD pueden votar. De lo que el pueblo tiene que enterarse... Ahora, lo que no pueden votar en el PRM son los que no están inscritos. Lo que... De lo que el pueblo tiene que enterarse es de que la Junta Central Electoral donde no va a extender plazo en septiembre 17 para que usted pueda empadronarse... ¿A quién no le interesa eso? ¿Tú estás coincidiendo conmigo? No, pues yo coincido siempre contigo. La Junta no le interesa eso. Mientras menos se inscriban es mejor para la Junta. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? No me da la desigualdad de Amarante Baré. Olvídate de la Junta. Amarante Baré, el pobre, tiene que tener un discurso y para poder agarrarse de algo, dice... Porque en ese discurso que él tuvo el pasado jueves cuando él renunciaba a su candidatura le estaba echando la culpa a Daniel Omedina y a Gonzalo Castillo porque él está diciendo que el presupuesto nacional... Pero en la reunión que hubo... En la reunión secreta que lo sabe el pueblo en la residencia del hombre que vende los ajos. ¿Cómo es? De Pedalta. De Pedalta. Hubo una reunión secreta ahí y donde Reinaldo y otros manifestaron su inconformidad, su inconformidad como se estaba manejando desde el Palacio con los delfines chiquitos. Según me estuve enterando, Reinaldo Baré va a endorzar la candidatura de Leonel Fernández. ¿Cómo? Sí, según me enteré. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Ah, pues van a ir cayendo como... No, ellos vienen todos como... Efecto dominó. Efecto dominó. Vienen todos. ¿Por qué tú sabes que el PLD se va, Ander va a ganar? La gente va del que va a ganar. El PLD son la gente más oportunista. Ellos van todos Ander va a ganar. No oportunista no. Que ellos... ¿Qué es lo que son ellos? ...que están del lado del doctor Leonel Fernández. Saben que no pueden poner en juego su libertad. Su libertad y su bienestar. Y el único que le garantiza eso es el doctor Leonel Fernández. Según me enteré cuando el señor Ander va a endorsar la candidatura de Leonel Fernández y Reinaldo Paré. Y se esperan otros candidatos más que endorsen la candidatura de Leonel Fernández. Bueno, señores, vamos a dejarlo hasta ahí porque ustedes saben que en el PLD en las primarias habrán tormentas, nubajrones y quizá por ahí no pase el ciclón abusador. Líder. Encantado de compartir contigo, un programa que a la gente le está encantando. Recibimos muchos mensajes y mucha aprobación. Bueno, señores, continuamos que aún hay más en este su espacio. Laura. Hola, mi gente, bienvenidos a su segmento en la comunidad. Qué honor poderles acompañarles un fin de semana más. Bueno, les comento que esta semana trajimos el reportaje del carnaval ecuatoriano en New Jersey. Como ustedes sabrán, en Ecuador se celebra en el mes de marzo, pero pues por razones del clima que hay en Nueva York lo celebramos este mes. Así que vean todos los detalles y todas las personalidades que ahí estuvieron. Por primera vez, carnaval en New Jersey, el evento carnaval, carnavalito fest, fue una fiesta que hizo sentir a sus asistentes como en el Ecuador. La alegría de los niños mojándose, el entusiasmo de la gente con los juegos tradicionales, la deliciosa comida, la música y baile hicieron de este evento sea todo un éxito. Todo esto se vivió gracias a la Organización Juventud Ecuatoriana, quien considera es muy importante mantener las tradiciones vivas y transmitirlas a nuevas generaciones y a otras comunidades. El evento contó con destacadas personas del área triestatal como autoridades de empresas privadas, danzas, artistas, entre otros, quienes brindaron su total apoyo para que se pudiese vivir una verdadera fiesta ecuatoriana. Desde acá les estoy viendo eso, vamos a ver chuchuchu ay a la voz del carnaval todo el mundo se levanta todo el mundo se levanta que bonito es carnaval Más que agradecida en esta mañana he compartido, he conocido, voy consciente de los desperdicios que nosotros echamos al mar, a los ríos, hay que proteger nuestra madre tierra, he aprendido muchísimo y agradecida con todos, estoy muy contenta y ya más luego vamos a probar el carnaval. A la voz del carnaval todo el mundo se levanta todo el mundo se levanta que bonito es carnaval Como ustedes pudieron ver el carnaval ecuatoriano tiene sus ciertas peculiaridades pero sin duda lo festejamos a lo máximo pues en este verano. Ahora quiero despedirme y quiero agradecer a quien hace posible este segmento como es de Escuela de Música Opus Etica y también de Catering Makeup por el peinado y el maquillaje del día de hoy Muchísimas gracias nos vemos la próxima semana Curso de Automaquillaje Descúbrete a ti misma Descubrir cómo hacer un maquillaje perfecto y natural para ti es ahora posible Aprenderás a maquillarte paso a paso sintiéndote como toda una estrella en los camerinos de maquillaje de Broadway Stage donde se filman las películas y series de Netflix HBO CBS Fox entre otros Una clase por semana dos horas Son un total de seis exclusivas clases Incluye teoría práctica materiales certificados de existencia y una sesión de fotos profesional Separa tu cupo con tan solo 65 dólares Costo total 400 Si tienes alguna duda o pregunta contáctame 929-308-66-59 Saludos Te habla Wilson Alemán Hoy me presento a ti como aspirante y regidor en la sincuición número uno del municipio de San Margaria con la firme convicción de trabajar por un Santiago muy fluyente Mi determinación de convertirme en la voz de los municipios de nuestra ciudad es para luchar por ti Con tu voto seré parte de un cuerpo de regidores que conduzca la administración municipal con transparencia y sensibilidad Te aseguro trabajaré por una ciudad para todos No te fallaré Seré tu voz Que la moral no sea perdido Es el momento de enfrentar la corrupción Levántate Levántate Alza tus manos hacia el sol Acompáñanos a nuestro partido Gracias por seguir en sintonía con nosotros Aquí estamos desarrollando este espacio La Hora Juan José Hiciano trae un resumen de todo lo que está pasando en el mundo completo o sea internacionalmente hablando porque aquí usted se entera de todo no solamente de aquí sino de todo lo que está pasando en el mundo entero Continuamos con eso y ustedes al regreso de toda esa noticia y todas esas informaciones siguen en sintonía con La Hora Identifican sospechoso de asesinato de joven dominicano en Manhattan La policía identificó a dos personas supuestamente involucradas en el asesinato en un año pasado de un joven dominicano se trata de Abraham Florentino y Christopher Francisco quienes habrían participado en el asesinato de Charlie Reynoso de 24 años Además de ello fue arrestado Michael Gómez Reynoso murió a consecuencia de un balazo en la cabeza que recibió tras una confrontación con los sospechosos en lo que la policía cree que se trató de un intento de robo El incidente ocurrió el pasado 8 de junio en el sector de Washington Heights del Alto Manhattan Madre Dominicana logra visa humanitaria para cuidar hija con cáncer en Nueva York Natividad Jiménez no había podido volver desde Santo Domingo a donde viajó a buscar a su otro hijo enfermo La madre Dominicana logró una visa humanitaria para cuidar su hija con cáncer en Nueva York El congresista Adriano Espaillat acompañó a Natividad Jiménez quien visitó a su hija en el hospital Gamery Garavito de 15 años lleva más de un mes internada en el hospital NYU Longens en Manhattan recibiendo tratamiento de cáncer de cerebro y no había podido y no había podido ver a su madre debido a que luego que esta viajara a República Dominicana a buscar a su otro hijo enfermo le quitaron su visado y le negaron la entrada de vuelta a Estados Unidos USC se enfrenta críticas por negar ciudadanía automática a hijos de militares nacidos en el extranjero la agencia afirma que su nueva política se empata con lineamientos del Departamento de Estado la Oficina de Servicio de Ciudadanía e Inmigración USC tuvo que enfrentar críticas y cuestionamiento por su decisión de endurecer el proceso de reconocimiento de ciudadanía a los hijos estadounidenses nacidos en el extranjero una política que impacta entre otros grupos a miembros de las Fuerzas Armadas y personal diplomático un funcionario de la agencia reconoció en conferencia telefónica que la decisión puede resultar polémica pero que solamente se estaba empatando la regla a disposiciones del Departamento de Estado al momento de solicitar un pasaporte para los descendientes de estadounidenses que residen en el extranjero estudiante que planeaba un tiroteo en su escuela en Carolina del Norte tenía armas en el dormitorio la policía arrestó a un estudiante universitario en Carolina del Norte después de que admitió haber planeado un tiroteo masivo en una escuela nuevos detalles surgieron en la corte después de que la policía descubrió que un estudiante de High Point University en la ciudad de High Point en Carolina del Norte tenía un plan y un calendario para matar personas reporta Fox los documentos indican que Paul Arnold Stever de 19 años de Boston Massachusetts durante una entrevista con la policía admitió haber planeado el tiroteo y fue considerado una amenaza para la sociedad según muestran los documentos el estudiante de High Point University fue encontrado con dos armas y municiones en su dormitorio Vickiana necesita sangre ARH negativo con urgencia la cantante Vickiana quien sufrió un infarto la tarde de este miércoles hizo un llamado a través de las redes sociales solicitando con urgencia donante de sangre tipo A con factor RH negativo se necesita con urgencia donante de sangre ARH negativa la publicación concluye diciendo que cualquier persona que esté en capacidad de donar puede dirigirse a la clínica cardiología Los Ríos o comunicarse al 809 716 0712 o al 809 566 2219 la cantante fue intervenida quirúrgicamente a la tarde este miércoles en la cual se le puso un marcapaso transitorio y tres stents ya que llegó con un síndrome coronario bloqueada y en shock Juan José Hiciano les informó Hemos llegado a la parte final de este espacio no sin antes recordarle a ustedes que la próxima semana tienen una cita con nosotros para disfrutar de todo el contenido que te brinda este espacio Laura agradeciendo a la gente de Vega TV señores que es por donde nosotros estamos también transmitiendo que ellos tienen miren ahora una nueva edificación para brindarles a todos los productores con un espacio diferente pero también nueva imagen para que todo el público que disfruta de ese canal pues tenga una calidad excepcional en cada una de las proyecciones que a través de ese espacio pues usted puede ver y disfrutar nosotros pues agradecidos de verdad que nosotros también estamos en este espacio para llevar a ustedes todo el acontecer social político y todo lo que usted puede ver y disfrutar en este espacio la hora gracias de verdad por el favor de las sintonías que nos han hecho la próxima semana nos juntamos nos vemos y por supuesto estaremos en contacto con ustedes con el contenido que caracteriza este espacio será hasta la próxima ¡Gracias!